Diputados aprueban la iniciativa del presidente López Obrador para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y crear el Centro Nacional de Identificación Humana. Pasa al Senado para su validación. Juez ordena a la SEP mantener el programa de escuelas de tiempo completo. 39 colonias de la Alcaldía de Estapalapa y múltiples municipios del Estado de México tendrán afectaciones por el recorte al suministro de agua que inicia hoy y termina hasta el viernes. Se desplomó un helicóptero de la Marina cerca del aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa. No se reportan víctimas ni heridos. Un hombre abrió fuego en un jardín de niños en Rusia. Tres personas murieron, entre ellos dos menores.